Un joven con mucho talento, del arte del país, caramba, un hombre que cuando agarra una guitarra, cualquier mujer le dice que sí, pero no me tiene una verborrea en ese canto. Hay una canción de él que cuando yo voy a un concierto de él, yo la pido dos y tres veces y me ha complacido en algunos escenarios, la ha cantado, la ha repetido. Y tiene como una línea bohemia, una línea bohemia. Jabel Dóñez, muchísimas gracias por la afabilidad de la introducción y gracias por ir a los conciertos. Yo me he dedicado un tiempo hacia acá, no a que las mujeres me digan que no a mí, sino a que le digan que sí a otros. Caramba. Por las letras de su canción. Sí, cumplo con el tamaño para ser cupido. Ando con Riffle todo el tiempo, que en aquella época era el arco de los antiguos. Y aparte, soy un tipo que canta canciones de divorcio que lo contratan para boda. Muy bien, muy bien, exacto. Está muy bien. Te contratan para boda, pero canta canciones de divorcio. ¿Qué contrariedad? Es una contrariedad. ¿Cómo tú escribes tus canciones, Fabel? ¿Te inspiras en algo? ¿Tiene que ver con tu estado de ánimo? ¿Alguna vivencia? ¿Alguna vivencia? ¿Me senté, me llegó a la memoria, estaba soñándome con algo? ¿Cómo escribes? Cuando fui... ¿Cómo fluyes? Sí. Cuando fui adolescente, feliz e indocumentado, pues sí me dejaba llevar por esas pasiones de hacer canción por lo que sentía. No es que me he vuelto un insensible, pero sí he desarrollado un oficio de hacer canción. Entiendo que si uno se quiere dedicar a esto, tiene que proponer una especie de gimnasio de las frases, ¿no? Y yo cuento mucho algo que pasó desde mis 15 años hasta los 20, que fue que mi tío Jackie Núñez del Risco se tomó, ¿verdad? La demanda de formarme de alguna manera. O sea, eran tres palabras al día. ¿Del diccionario? No, no, del diccionario no. ¿Tenía que aprender? Él me decía, no solo aprendérmelas, sino adoptarlas. Entonces, las palabras... ¿Hablarlas, utilizarlas? Sí, no, las palabras podrían ser cloaca, corazón y magnesio, por ponerte un caso. Pero a las 8 de la noche había una comunicación entre él y yo, yo tenía que dictarle un párrafo que existieran las tres palabras y que tuviesen coherencia. Y que tuviesen coherencia. A veces era muy difícil. A veces él me decía, no, 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 eso está inaudito. Y yo tenía que volverlo a hacer, pero gracias a eso yo tengo, en modestia aparte, un dominio cognitivo de la poesía. Le puso a funcionar el cerebro. Sí, y puedo hacer historias que tengan cierta conexión, un hilo conductor, por así llamarlo, y eso hace que la gente conecte con esas historias. Te ayudó a desarrollar. Oye, te estoy hablando de la parte práctica. Ahora te voy a hablar de la parte emotiva, porque ninguna de mis canciones pueden salir sin tener un perfil emotivo. Lo que pasa es que yo estoy amargado y no enseño la canción mientras estoy amargado. Ya después que yo sudo ese amargue, el amargue es tuyo y con eso yo voy al colegio y pago, voy al supermercado, mantengo muchachos. Es una práctica que se puede decir que es hasta dolosa. Porque yo no tengo ningún tipo de miedo en admitir que vivo un poco de la amargue colectivo. De hecho hay una señora que... Qué sincero. No, hubo una señora que me encontró en un supermercado, es una anécdota que yo siempre cuento, me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo le permito el abrazo y cuando se acercó me dijo, ay, tan amargadito. Esa es la percepción... Esa es la percepción suya. O sea, ella estaba triste por ti cuando viene a ver. No, y yo me separé de ella y le dije, no, mire, doña, eso no es así, yo soy una persona, yo me río. Es una persona dulce. Es una persona bien, yo no. Y no, y ella no quiso aceptar eso. No, usted no es amargado. Usted vive sufriendo. Usted ha sufrido mucho, pero esas canciones no son así ni que por así. Pavel, por lo general, todo cantante a veces se identifica entre todas sus canciones con una. Sí. Con una. ¿Con cuál te identificas dentro de tu repertorio? Yo creo que para los intérpretes es así como usted dice. Pero en el caso de los cantautores es el público al que le pasa eso. Sí. Se casan con una canción. Y que donde quieras que tú vas. Hay que estar a dos y tres veces. Y se convierte en tu antes y después. Entonces tú tienes que andar en todos los sitios. Y te entregué a la luna. Esa canción. Te entregué a mi sonrisa. Te di. Te entregué a la armonía. Dale que te dio. Que corría por la brisa. Entonces son cosas que, por ejemplo, retratan. Es un himno. Y retratan un drama de un momento. Por eso es que yo digo que la canción es muy mentirosa. No porque hable mentira, sino porque retrata un momento del autor. No su vida completa. O sea, ya después de que el autor pase ese trauma, ese trauma se convierte en canción. Se suda como canción. Pero uno es muy común. Y ese es producto de un trauma. Oh, pero de un guayón grandísimo. Claro, María. Vamos a ver ese, María. Pavel. Pavel. Te vi. No, lo que pasa es que María monopoliza. Hazte el video, guayón. Porque el tipo está en el restaurante. Pero dame la por ese momento. Oh, Dios. Aprovecha. ¿Y tú sabes si María tiene un sufrimiento? No, no, no. No tiene un sufrimiento hasta con los políticos. Todo el mundo aquí. Es que yo soy muy común. Yo tengo que aprovechar. Yo soy la única. Pavel. Dale rápido, dale rápido. Acaba el programa. Hay cuarto en la música que tú cantas. Te hago la pregunta porque aquí se tiene la idea de que solamente la música urbana genera y da cuarto. Y lo que está en ultra mega pegado, que son los artistas internacionales, los Juan Luis Guerra. Mira, mira, la música genera dinero, pero no esta opulencia y no genera el dinero en ese tiempo récord. O sea, si hay gente que quiere obviamente comprar ese discurso y comprar esa, vamos a decir que esa fábula, pues bien, yo no me opongo a ello. Ahora, yo sí te digo, yo entiendo que este es un perfil donde la remuneración no va de la mano con el nombre. Sin embargo. O sea, escuché a Pavel Núñez, para mí, por ejemplo, yo vería, tú sabes que en Google te ponen, por ejemplo, en el restaurante la cantidad de dinero, como el presupuesto aproximado. El presupuesto aproximado. Yo me imagino cuatro simbolitos de dólar y eso es mucho cuarto, pero quizá Pavel se andó realmente. No, y podrías llegar a tenerlo, pero en qué tiempo, bajo qué criterio. A través del derecho de autor. Y con qué criterio de finanza, porque también vamos a estar claros. O sea, esta es una carrera que vive mucho de esta vitrina que la gente consume y eso cuesta un dinero. Entonces, yo lo que creo es que hay una equivocación y hoy el negocio de la música, de lo que menos tiene que ver es con música. Por eso yo hice una convención que se llama El oficio de esa canción, donde traje cantautores a explicar cuál es el perfil de la canción y por qué la canción melódica, que no es lo mismo que la canción mediática. No estoy diciendo que la canción mediática sea inválida. Estoy diciendo que son diferentes. ¿Cuál es la mediática? La mediática es la que usted baila. Entonces, cuando se acaba el teteo, que usted llega a la clase y usted está amalgado, entonces usted busca la melódica. La melódica. Un maestro que estamos diciendo el concepto. No puede salirte y te formó ya. Entretenimiento o sentimiento. Entretenimiento o sentimiento. Esa música de ahora, por ejemplo, tú la disfrutas en el momento, pero pasa el tiempo. Cuando vas en el carro y llegando a tu casa, ya tú comienzas a bajar el tono. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y la canción que tú recuerdas es esa, la melódica. Totalmente. De hecho, ponte a... Es que cuando tú llegas a tu casa es que esté el verdadero reencuentro contigo. Es que tú no puedes... Esa canción que tú pones. Es que tú no puedes resolver... Ningún problema emotivo con el piripiropi. Pero ¿y cómo? Pero ¿y cómo? A ver. Y no es que el piripiropi sea inválido, pero cumple con un cometido mediático. Eso es para un momento. Y no emocional, no emotivo. Exacto. A ver, gracias por estar con nosotros. Dos preguntitas en una casi. Aprovecha. Aprovecha. Sí, aprovechame rápido. El tú ver, por lo general, el género que te dedicas. Cuando uno piensa, uno ve 35 para allá, es lo que uno casi ve, 35, 40 para allá. Pero el tú ver en tus conciertos, jovencitos de 20 y pico cantando, tarareando tus canciones y pidiéndote canciones, sobre todo femeninas. ¿Qué te parece ese apoyo? Y la otra es tres personas en tu carrera profesional, el significado que tiene cada una de ellas, el maestro Víctor Víctor, José Antonio Rodríguez y Luis El Terror Díaz. Mira, tú acabas de mencionarme mis mentores, obviamente, personas a las cuales yo me les metí en su vida, porque yo era como la mascota de ese grupo. Yo siempre, te contesto la última primero. Yo siempre he dicho que de mi generación yo debo ser el más privilegiado de los artistas dominicanos porque crecí rodeado de locos maravillosos que me enseñaron qué hacer y qué no. Y, ¿qué te digo? De Luis Díaz, hay una anécdota que yo siempre cuento, un día que yo fui a cantarles mis canciones a su casa. Él me decía, Pichón, me dice, Pichón, la guitarra y tú estaban peleando y la guitarra está ganando. Imagínate tú. No hay armonía, tú. Sí. En el tiempo que yo admiraba tanto, recibí ese fuetazo, me hizo estudiar. Entonces, cuando me volví a encontrar con él, me tuve, ahora tú estás tocando como un hombre porque no la estabas dominando. Entonces, creo que esa parte de Luis Díaz que formó, no solo a mí, a muchos, a nivel musical, no para que nos pareciéramos a él, porque hay seres humanos que nacen para ser admirados, no imitados. Luis Díaz era muy único y yo creo que es inimitable. En el caso de José Antonio Rodríguez, para mí, uno de los mejores letristas de todos los tiempos de la República Dominicana y en el caso de Víctor Víctor, uno de los mejores melodistas. O sea, las canciones de Víctor Víctor te atrapaban por la melodía y por la calidad de imágenes que él ponía en esos textos. O sea, era de noche y yo en Conquista la descubrí bajo un balcón con más anillos que Saturno, mejor pintada que un Van Gogh. Eso era Víctor Víctor. Ponía a volar la imaginación. Entonces, estaba el coronista... ¿Te imaginas, Rochi, escribiendo una cosa así? Entonces, estaba el coronista que era Luis Díaz, que ella generaba envidia, todos me le daban ojo. Para el pobre no hay salida de los andrajos de su embestida. No supe darle otra vida, dejó mi casa. O sea, eran poetas cada uno con su estilo. Y si te vas para donde José Antonio, José Antonio escribiendo canciones como Para Quererte, o sea, Para Quererte hay que entenderte, Para Amar Tu Libertad. María Díaz Hernández. La ganadora del festival Le Viña del Mar. Le Viña del Mar. O sea, estoy tratando de decir pedacitos de texto para que veamos la profundidad de gente de la cual yo tomé saliendo de casa de teatro. El Otis. En el caso de la juventud, que conecta con mi canción y con la canción romántica, no podemos olvidarnos que cada teteo tiene su final. Y que como yo dije en estos días en un podcast que se ha vuelto viral, la gente elige bailar un rato, pero siente todo el tiempo. Entonces, en el momento que tú eliges bailar, tú estás tratando de obviar tu realidad. Pero una vez eso pasa, tú necesitas una canción. Por eso yo le llamo, el otro día me dijeron, pero es un término muy arrogante la canción necesaria. No. Es que tú necesitas una canción que te edifique. Tú necesitas volver a esa canción que tiene un compromiso social y romántico para poder identificarte con algo que te haga conectar con tu problemática o con tu felicidad. y yo creo que por eso todavía tenemos esperanza porque hay jóvenes que tienen un perfil social y romántico. Pavel, cantante internacional que te haya marcado que tú querías o quieras caerle atrás en un modelo. hay muchos. Uno de mis cantantes de cabecera es Rubén Blades, pero si tenemos que hablar de internacional. Tiene buen gusto. Sí, claro. Dani Rivera. No, Dani Rivera es mi papá. Ah. Ya estamos hablando de una cuestión paterna porque Dani Rivera me encontró ahí con los cadillos en la media aquí en Casa de Teatro y me pregunta después que me vio cantar ¿y dónde tú estabas metido? Y yo estaba tan naif que le dije en mi casa. Muy sincero. Y él me cogió una pena como así. Como ahí. Tú tienes pasaporte y yo sí, yo tengo y Visa no. Y entonces no, yo estaba imagínate. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Estamos hablando de que yo tenía 18 años. Oye, ok. Y Dani Rivera es el primero que me lleva al Apolo Teatro en Nueva York. El primero que me invita al Teatro Nacional aquí. Entonces, a partir de ahí se dieron muchos sucesos y yo tuve apadrinaje, por ejemplo, de Franco De Vita que también pasó lo mismo. Vino un día y me dijo mira, tú tienes la maleta lista y me fui a ocho países con él. Ahí pude hacer... ¿Con Franco De Vita? Franco De Vita en esa época me llevó a mí de aquí y de Puerto Rico a Cani García. Ahí hago yo la hermandad con Cani y por eso somos muy amigos. Sí, sí. Porque estuvimos en varios escenarios juntos. Ella cantaba su canción, yo cantaba la mía, después ella cantaba una con Franco, yo también. Entonces, he tenido, vamos a decir, para no decir que tengo la flor donde nunca me dé el sol, he tenido la suerte de un oficio de canción que es afín con otros colegas. Yo creo que eso de volverme artista de artistas me abrió muchísimas puertas. Y Pablo Milanes. Te vi con él grabé un dúo, me acuerdo de una de las anécdotas con Pablo. ¿Usted sabe algo ahí de Pablo? De Pablo, muchas cosas, pero por ejemplo de Pablo. Sí, mira a ver, porque ese es así. Esto no puede ser. Es mamacito. No más que una canción de amor Quisiera fuera una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tales Muy bien, compañero Que ponga freno a lo que siento habrá raudales Con cuál es que anda hoy? Ah, ok. Te amo Te amo Y eternamente Te amo Yo sé que el tiempo aprende así. Oye, mi mamá. Te vi con Santiago Cruz también. Con Santiago Cruz grabé un dúo con él y lo hicimos aquí en su sinfónico. Tú sabes que yo creo que el poco alardear ha hecho que la gente desconozca Ahí te falta como tu bullita como que la gente sepa Oh, pero Pavel está con todo el mundo Pavel ha grabado con todo el mundo Porque como que la gente Porque a ver parte del mundo del antitaje como que necesita un poco de eso Un mechabainismo Tú sabes qué es lo que pasa con eso Porque si se pasa la lista Como que no todo el mundo tiene ese historial Esa virtud Que cuando el logro no es mediático Se da en torno a una amistad verdadera Por ejemplo yo tengo una amistad verdadera con Santiago Cruz Yo tengo una amistad verdadera con Cepeda Yo tengo una amistad verdadera O sea, en pandemia uno de mis héroes me contactó que es Pedro Guerra y me mandó y me mandó un texto y me dijo Mira yo quiero que tú musicalices ese texto Y cuando yo vi el texto Tus ojos verdes mi amor son la guarida de un duende donde me quiero mirar donde quisiera esconderme Tus labios lluvia mi amor son como cueva de peces Un reposar de humedad donde quisiera perderme Y yo iba leyendo eso y yo dije Era sabor y ya derritir Esto no me puede estar pasando a mí o sea que porque ese era mi héroe Y yo se lo dije yo le dije mira tú sabes el privilegio mío que tú pasaste de ser mi héroe a mi amigo Y de repente estamos compartiendo textos Mira eso cantado por ejemplo Ok Tus ojos verdes mi amor son la guarida de un duende donde me quiero mirar donde quisiera esconderme Tus labios lluvia mi amor son como cueva de peces Un reposar de humedad Un reposar de humedad donde quisiera perderme Y es en la calle mi amor que reconozco que reconozco tus gestos cuando te llamo mi amor cuando te invento Entonces es un poema que yo convertí en bachete A ver tú sientes que que la República Dominicana ha valorado la dimensión de lo que significa tú como artista para este país o sea te ha dado ese apoyo y ese respaldo Sí, yo sí creo Yo sí creo porque yo me volví internacional en la medida que todos mis compatriotas se llevaban mis discos en sus maletas Y también entiendo que el éxito no es una ubicación geográfica Yo he logrado estar nominado a Grammys Latinos desde aquí Yo me gané un Emmy desde aquí Entonces yo creo que hay mucha gente que se casa con la fábula de que eres exitoso porque te moviste Y no eres exitoso porque trabajaste Sí, cierto ¿Con quién no ha grabado que te gustaría grabar el disco? Bueno una canción pues ojalá yo en algún momento graba con Juan Luis que sí he tenido la dicha de abrir sus conciertos y de cantar con él también en escenario pero ojalá con Juan Luis con Rubén Blades ¿Tú crees que Juan Luis es el artista más grande de la República Dominicana? Sin duda ¿Dónde están otros números? ¿Dónde tú querías ir? O sea Cualquier artista que tenga números vamos a estar claros estar pegados a un presupuesto tener impactos sociales es otra cosa todavía estamos hablando de las canciones de Juan Luis de los ochenta entonces eso es tener impactos Muchos dicen incluso en la actualidad Romeo Ok es un fenómeno que hay que respetar que hay que ver es un fenómeno de la bachata es algo mundial que también abrazamos y que también felicitamos pero al momento de hablar de Juan Luis Guerra estamos hablando de una persona que ya dejó de ser música es un movimiento es un influenciador en otra dimensión está en otra dimensión y Romeo obviamente por su éxito tan rotundo también es influenciador pero yo creo que la música de Juan Luis al igual que la de Fito Páez al igual que la de Rubén Blades al igual que la de Joaquín Sabina son cosas todavía no pero cuando lo comparan a Juan Luis con el alfa que tú piensas pero juntos pueden hacer algo bonito no es por altura cuando comparan a Juan Luis Guerra por ejemplo con el alfa que tú piensas ay María por Dios por la popularidad él puede tener una opinión yo entiendo que las comparaciones siempre van a ser odiosas pero aparte de ser odiosas yo creo también que por qué poner a las palomas a dispararles a la escopeta si es totalmente al revés por qué poner la misma oración ofende la comparación yo nunca he visto a una gente en un restaurante tráeme un plato de aguacate con leche condensada nunca lo he visto entonces creo que hay un helado que venden ayer con leche condensada pero ellos lo proponen tú no lo pides antes de despedirte quisiéramos porque el país está de luto ahora mismo tenemos unas 27 víctimas de una catástrofe que ha ocurrido en San Cristóbal tú lo conoces no sé si después de saldrá alguna letra dedicada a eso quisiéramos escuchar un mensaje que tú le dé al pueblo dominicano especialmente la provincia de San Cristóbal mira yo creo que San Cristóbal es el epicentro pero yo creo que el corazón de todos los dominicanos está incendiado yo entiendo que nosotros en estos días hemos experimentado como sociedad un sacudión muy grande ¿entiendes? o sea que es comparable con muchas otras tragedias que hemos pasado en el pasado pero creo que esta ha llamado la atención de manera puntual y yo como ciudadano no estoy ajeno al sentir colectivo creo que San Cristóbal en este momento tiene el apoyo de todo un país entiendo que hay mezquindades en los mensajes a veces hay mucha gente que utiliza las tragedias de otros para burlarse para ser haters para hacer leña del árbol caído pero yo creo que también hay una sociedad pujante que está a favor de San Cristóbal y yo me sumo a eso ¿podemos hacer algo para despedirlo con ellos en homenaje a ellos? es lo que digan otra madrugada tan vacía como la anterior otra puñalada por la espalda que trae más dolor otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca viene la esperanza de que vuelves pero no regresas caminar agonizando porque duele saber que esto se está acabando suenan ya otras campanas y el amor esta vez se niega en las mañanas porque nos va a decir el amor la querida las mañanas y pues las mañanas y en las mañanas hub руго